Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a hablar sobre la invocación del Espíritu Santo, por qué es necesaria y cómo debe realizarse. ¿Por qué tenemos que llamar al Espíritu Santo? ¿Y cómo podemos, cómo debemos llamar a ese Espíritu de Dios? Esas son las dos preguntas a las que queremos responder en esta oportunidad. En la Renovación Carismática, hablamos con frecuencia, con amor y con alegría, sobre los dones del Espíritu Santo. Puede decirse que ya no es un desconocido para nosotros, pero creo que sigue siendo, como ya lo nombraba un famoso teólogo del siglo XX, sigue siendo el gran desconocido para una buena parte de nuestros hermanos. Entonces, quiere decir que esas personas, esos hermanos y hermanas, no han descubierto todavía, por qué es necesario invocar al Espíritu Santo. Por qué hemos de llamar al Espíritu Santo. Esa parte, creo que no la tenemos suficientemente clara. Pues vamos entonces, a responder, a partir del testimonio de la Escritura, pero también a partir de nuestra propia experiencia. Y yo voy a empezar por algo muy cercano. Algo que como sacerdote lo he tenido siempre muy cerca. La familia, la pareja. ¿Por qué hablo de pareja? Porque en los años de sacerdocio que Dios me ha concedido, pocas cosas duelen tanto como ver que se hunde esa barquita que se llama un matrimonio. Eso duele mucho. Y deja en el naufragio, en la soledad, no solamente a los esposos que se separan, sino sobre todo a los hijos. Hay otros fracasos que uno también conoce. Por ejemplo, también sabemos del caso de aquellos que tienen una vocación religiosa o sacerdotal. Y lo mismo que dije antes de la pareja, repito ahora, da mucho dolor ver que una vocación sacerdotal se empieza a hundir como esa barca que he dicho. Eso da mucho pesar, eso da dolor. Y uno se pregunta por qué suceden esos fracasos. Vamos a hablarlo primero desde un punto de vista puramente humano. Y ahí vamos a entender por qué necesitamos una ayuda que no es solamente humana. Humanamente, ¿qué es lo que uno ve cuando una pareja tiene dificultades? Cuando las personas tienen dolor, cuando las personas se sienten heridas, fácilmente se enseguecen sobre sus propios errores y más bien abren los ojos para fijarse y para señalar los errores del otro. Cuando uno habla con una pareja en problemas, ¿qué es lo típico? Que él dice que la culpa es de ella y que ella dice que la culpa es de él. Y cada uno es como incapaz de ver su propia parte. Es incapaz de ver que seguramente ha tenido algunos errores. No han cometido los mismos errores, pero sí han cometido errores. Y aquí vamos llegando a un punto muy importante. ¿Qué es eso que nos hace ciegos? ¿Qué es eso que nos hace duros? ¿Qué es eso que nos hace vengativos y que mete en nuestro corazón el deseo constante de desquitarse y de ganar la pelea? ¿Qué es eso? Y vamos encontrando una palabra, la palabra orgullo. Vamos encontrando que cuando estamos en una situación de necesidad, cuando estamos en una situación de herida, fácilmente nuestro orgullo sale a relucir y por orgullo perdemos demasiado. Es demasiado lo que perdemos por el orgullo. Porque por orgullo se hunde esa pequeña barca, por orgullo se arruinan las vidas de esos hijos. Me acuerdo un sacerdote bastante mayor con mucha más experiencia que yo seguramente, ¿sabes lo que decía? decía él, estoy convencido de que prácticamente todas las dificultades matrimoniales se pueden superar. Todas. Pero ¿qué se necesita? Se necesita sacar de la casa, sacar del corazón ese maestro terrible que es el orgullo. Ese maestro, ese es el del problema. Porque no queremos sacar el orgullo. Como no quiero sacar el orgullo de mi vida, entonces no quiero reconocer los errores que he cometido. No quiero pedir perdón por esos errores. No quiero disculpar a la otra persona. No quiero que me vean débil. Y cada una de esas acciones es una barrera que le estoy poniendo al camino de la reconciliación. al camino del encuentro, al camino de la restauración. Entonces, nos estamos dando cuenta de algo muy importante que lo observamos en la pareja y en la familia pero que sucede en muchos otros ámbitos. ¿Qué es? Que cuando uno se siente atacado, cuando uno se siente débil, cuando uno se siente disminuido, como reacción natural, uno se afianza en una actitud que muchas veces contiene esa palabra orgullo. A partir de este concepto, podemos ver que la misma realidad sucede en muchos otros ambientes, en muchas otras realidades. por ejemplo, me acuerdo la historia de una empresa de aceite de palma en el norte de mi país, una empresa muy grande y esa empresa que en cierto momento llegó a ser muy exitosa, de repente fue entrando en dificultades y dificultades, problemas, huelgas, finalmente bancarrota, quiebra total, hubo que disolver la empresa, quedaron sin empleo no sé cuántas personas, una gran empresa de aceite de palma en mi país. ¿Qué había sucedido? Me lo comenta una persona de la región, en esa empresa se formó un sindicato muy poderoso y ese sindicato pues se llenó de pretensiones laborales en parte justificadas, claro. Por su lado, los dueños de la empresa tomaron otra actitud, no me dejo. ¿Qué era, cuál era el lenguaje que utilizaba el dueño de la empresa? Yo no me voy a dejar de esos comunistas obreros que quieren adueñarse de esto. ¿Y cuál era el lenguaje de los del sindicato? Nosotros no nos vamos a dejar de esos burgueses capitalistas que no saben si no oprimir al obrero. Si te das cuenta que se parece a lo que hemos dicho del matrimonio. Y entonces cada uno con una actitud de yo no me voy a dejar, yo no me voy a dejar. Llegó el momento en el que los del sindicato lograron paralizar completamente la empresa. La empresa ya no pudo pagar sus deudas con los acreedores por supuesto deudas de miles y miles de millones la empresa se fue a la quiebra y ambos ambas partes duras no me dejo no me dejo y ambas partes duras se fueron al fondo del mar se hundió la empresa finalmente se acabó la empresa cuando se acabó la empresa se acabó el sindicato se acabó la ganancia ese es el fruto propio del orgullo es el fruto de muerte si tú empiezas a examinar muchos aspectos de tu vida encontrarás que prácticamente en cada una de nuestras historias hay oportunidades hermosas que hemos perdido por esa dureza interior por ese querer llenarnos de nosotros mismos y que las cosas se hagan solo de nuestro modo le voy a dar un tercer ejemplo que muestra lo peligroso que es ese monstruo llamado ego o llamado orgullo hablaba en otra oportunidad con uno de los terapistas que ha trabajado con esta metodología de los alcohólicos anónimos también él me decía una frase que me hizo acordar a la del otro padrecito el que hablaba de los matrimonios fíjate lo que decía el de los alcohólicos decía lo único que se necesita para que una persona empiece su recuperación es que admita que tiene un problema es decir lo que detiene a la persona lo que encadena a la persona en su desastre que es que no lo admite que se dice mentiras que da disculpas que siempre tiene una explicación mira te estás pasando con el alcohol no una que otra vez una que otra vez pero todo está bajo control la persona siente que todo está bajo control los que lo rodean se dan cuenta cuántas veces se excede pero él siempre tiene una explicación o ella porque tristemente va creciendo también el alcoholismo y otros vicios también en las mujeres va creciendo entonces el alcoholismo y cuál es la actitud de la persona tengo todo bajo control mira tienes que hablar con alguien tienes que pedir ayuda pedir ayuda que que tengo que pedir ayuda no necesito eso y de nuevo todo está bajo control todo está bajo control es que la persona está arruinando su salud está arruinando sus finanzas está arruinando su pareja está echando a perder su hogar y todo está bajo control o sea que nos cuesta mucho trabajo que pedir ayuda reconocer que tenemos necesidades otras veces tomamos la actitud de que yo si necesito ayuda pero yo me sé ayudar solo es decir yo solo necesito que me den las instrucciones y yo lo aplico cuando digo esta frase siempre me acuerdo de un chiste que decía nadie puede aprender a nadar por correspondencia es difícil aprender a nadar por correspondencia hoy diríamos eso de por correspondencia suena como siglo pasado hoy diríamos difícil aprender a nadar viendo videos de youtube entonces uno cree que uno tiene las situaciones controladas o si acaso yo lo mío lo soluciono leyendo un libro haciendo un curso y así seguimos en el fondo encerrados en nosotros mismos encerrados en nosotros mismos cuando tenemos dificultades de familia encerrados en nosotros mismos cuando tenemos problemas de pareja encerrados en nosotros mismos cuando estamos entrando en un vicio encerrados en nosotros mismos cuando asoma la tristeza la depresión son situaciones que se presentan y yo vuelvo a la frase que decía aquel terapista lo único que se necesita para empezar una recuperación es pedir ayuda reconocer tengo un problema y pedir ayuda pedir ayuda bueno y aquí llegamos a nuestro tema como se llama en la biblia pedir ayuda se llama invocar todo el que invoque el nombre del señor se salvará dice la palabra de dios invocar pedir ayuda al señor ese pedir ayuda que es pedir ayuda significa tres cosas para los que están tomando apuntes que son siete personas en lo que he podido contar desde aquí supongo que los demás tienen una memoria prodigiosa pedir ayuda significa tres cosas tres cosas importantes la primera reconocer que si tengo un problema la segunda reconocer que necesito ayuda y la tercera confiar en quien puede darme esa ayuda fíjate que es exactamente lo mismo que para ir al médico lo mismo reconozco que tengo un problema tengo un problema hace tiempo dice una persona hace tiempo que tengo como un dolorcito dolorcito en esta pierna un dolorcito en la rodilla como que viene como que va pero a veces más es lo que viene que se va mejor dicho ya se quedó hace como ocho meses se quedó el dolor ahí ya no se va entonces tengo un problema entonces yo empiezo a solucionar solo mi problema me consigo una pomada me consigo un aceite averiguo miro en internet dolores de rodilla que duran ocho meses clic para ver donde me enseñan a quitarme yo solo mi dolor de rodilla pero pero ya me me doy cuenta que no entonces que toca pedir ayuda necesito necesito ya reconozco que necesito ayuda entonces me dice mira hay un especialista de rodillas que duelen ocho meses que ha llegado hace poco a Asunción debería decir no no sé no voy a ver yo creo que yo creo que yo yo creo que yo si aguanto yo creo que yo y ya tiene incluso un pasito tiene un tumbao entonces todavía no ha puesto su confianza se necesitan las tres cosas reconozco que tengo un problema reconozco que necesito ayuda y quiero ayuda y tercero pongo mi confianza en esa persona eso es invocar eso es invocar te repito otra vez las tres características del invocar de la verdadera invocación primera reconocer que tengo un problema segunda reconocer que necesito ayuda y querer esa ayuda tercera tercera poner mi confianza en quien puede ayudarme esos son los tres pasos bueno pero sucede que cuando hablamos de la recuperación de una historia para Dios las cosas no son tan sencillas porque estos pasos que se oyen tan elementales cuestan tanto trabajo a tantas personas respuesta porque resulta que esos tres pasitos que he dicho tienen también sus propios ataques es decir vamos a describirlo de esta manera no es exactamente que el demonio esté poseyéndolo a uno o atacándolo directamente a uno pero se entiende mejor si hablamos de la perturbación del enemigo malo del demonio el demonio no quiere no quiere que tú reconozcas que tienes un problema si ya reconociste que tienes el problema el demonio no quiere que tú busques la solución y si ya estás buscando la solución el demonio no quiere que pongas tu confianza en el único que puede hacer algo real por tu vida como quien dice los tres pasos son sencillos muy sencillos pero cada uno de esos pasos supone un combate interior entonces antes de seguir en nuestro tema tenemos que ver cuáles son esos combates esos tres combates porque si tú vences esos tres combates entonces llegas a una verdadera invocación y el que invoque el nombre del señor se salvará pero 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 es necesario recordar que esos pasos son combates son combates y esa es la explicación de por qué encontramos algunas personas que uno dice cómo es que ha llegado tan bajo cómo es que se fue a perder esa vocación cómo fue que se hundió ese matrimonio es porque cada uno de estos tres pasos es un combate el primer combate cómo se llama se llama el combate de la verdad el combate de la verdad acuérdate lo que dijimos del alcohólico qué es lo que él hace decir mentiras y decirse mentiras qué le pasa a un fumador dice mentiras y se dice mentiras tú cuántos cigarrillos se está fumando bueno yo soy un fumador social qué será ponle cinco o seis cigarrillos máximo al día de pronto después de de un almuerzo un cigarrillito qué sé yo cuando voy en el carro para la casa otro cigarrillito otro cigarrillito es que son dos cajetillas al día pero la persona se dice mentiras entonces el primer combate acuérdate que el primer paso es reconocer que si tengo un problema cuál es el combate que está asociado a esa primera afirmación la mentira entonces es la batalla entre la verdad y la mentira la batalla entre la verdad y la mentira es que uno no quiere reconocer que tiene un problema eso suele suceder también en los casos de infidelidad lo primero que hace la persona que es negar negar completamente negar la esposa la esposa le encontró un papelito por allá en el bolsillo a veces las esposas son curiosas vamos a llamarlas curiosas le encontró un papelito en un bolsillo al esposo con un nombre Cindy no tengo nada contra las Cindy que haya por aquí nadie vaya a creer esto no es nada personal y le dice y esto que es no no te preocupes mi amor no te preocupes lo que pasa es que tú sabes que yo siempre he sido aficionado a los caballos y entonces esta es una yegua que es muy popular se llama Cindy entonces a mi para para que no se me olvidara a quien tenía que apostarle escribí ahí Cindy ah ya veo una yegua ah ok por allá como a las dos semanas le suena el celular al hombre mira te está llamando aquí dice que te está llamando tu yegua entonces lo primero es que la persona miente y esa es la primera barrera que hay que vencer para llegar a una verdadera invocación uno miente y se miente uno dice mentiras entonces el que es infiel siempre va a decir al principio no una amiga una amiga del colegio luego vamos a ver si es realmente así y muchas veces no es así entonces esa es la batalla la primera batalla es la batalla entre la verdad y la mentira esa batalla es muy importante y si no se gana esa si no se gana esa no se gana ninguna porque la persona que permanece en la mentira permanece en el pecado Juan capítulo 3 el que vive en la verdad va a la luz en cambio el que está en el pecado se aparta de la luz esa primera batalla es fundamental llegar a esa victoria es indispensable para todo lo que sigue la persona que está en la mentira necesariamente sigue en su pecado así que lo primero es esa parte de la verdad a veces uno niega la verdad con mentiras otras veces uno niega la verdad y esto es nuevo es un fenómeno social nuevo a veces uno niega la verdad no diciendo mentira sino cambiando la norma oiga eso oiga eso cambiando la norma que quiere decir eso negar con mentira que es pues el ejemplo que ya di oye y esta mujer que es ah una amiga mentira no es una amiga pero ahí dijo una mentira la otra es la otra posibilidad cual es la otra es cambiar la norma aquí llamamos cambiar la norma por ejemplo la persona que dice mira estás bebiendo mucho sí pero eso no tiene nada todo el mundo lo hace es normal es decir es el intento de normalizar el comportamiento en el que uno se encuentra eso está pasando en nuestra sociedad también por ejemplo en el vecino llamado país del Brasil hay una epidemia que se está presentando que se llama matrimonios abiertos ponle comillas bien grandes reteñidas matrimonio abierto que es matrimonio abierto matrimonio abierto quiere decir que se casan pero cada uno tiene otras relaciones por fuera el único deber entre comillas es ponle otras comillas bien reteñidas pero harto es avisarle a la otra persona es decir que es lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo es elevando a la estatura de normal el adulterio o sea vamos a normalizar el adulterio de modo tal que estamos casados tú y yo pero al mismo tiempo tú tienes otros hombres yo tengo otras mujeres y simplemente todos contentos y no vamos a pelear por eso eso se llama matrimonio abierto sucede en varios lugares uno de los lugares donde está creciendo espero que la cosa esté mejorando pero uno de los lugares donde está sucediendo es en Brasil matrimonio abierto entonces fíjate que eso también es una negación ¿por qué? porque la persona que ya normaliza un comportamiento es una persona que ya no siente la necesidad de salir de ese comportamiento es una de las estrategias más utilizadas en lo que tiene que ver con la sexualidad por eso existen las marchas del orgullo ¿en qué consiste una marcha del orgullo? es el intento de normalizar socialmente un comportamiento esto es tan normal como cualquier cosa así como tú tienes tu orientación y tu opción yo tengo la mía está normalizado eso significa no hay nada que cambiar aquí esa es una manera muy inteligente de ¿de qué? una manera muy inteligente de normalizar el comportamiento con lo cual ya esa primera batalla queda perdida porque la persona que siente que sí bebe pero que bebe lo normal la persona que dice yo veo pornografía como todo el mundo el muchacho que dice mira pues sí yo consumo marihuana pero la marihuana está legalizada todo eso ¿qué significa? yo no tengo que cambiar porque es legal yo aborté pero el aborto es legal entonces no he hecho nada malo casi siempre casi siempre esa legalización tiene esa consecuencia la mayor parte la mayor parte de la gente considera que lo que es legal es moral y resulta que son dos cosas muy distintas porque sabemos que la legalidad depende de los diputados congresistas o el nombre que tengan en cada país y sabemos que ellos están sujetos al soborno a la presión se venden al mejor postor y por consiguiente están dispuestos a aprobar todo aquello sobre lo que reciben presión o sobre lo que reciben soborno es triste decirlo pero la mayor parte de nuestros legisladores llámense congresistas diputados senadores representantes el nombre que tengan son gente que se vende y ellos son los que determinan la legalidad y luego la gente considera que si eso es legal eso no tiene nada está legalizado el aborto luego ya no tengo que preocuparme éticamente sobre si es bueno o es malo te das cuenta lo difícil que es ese primer combate es el combate entre la verdad y la mentira por supuesto ese combate entre la verdad y la mentira tiene su lugar en el corazón humano como nos dice el Papa San Juan Pablo II en su hermosa y profunda encíclica Veritatis Splendor el esplendor de la verdad nos dice claramente Juan Pablo II que en cada uno de nosotros hay la presencia de la voz de Dios a través de la conciencia pero que pasa que cuando la conciencia se escuda en que esto es legal esto es normal todo el mundo lo hace esta es una opción más cuando la conciencia se acostumbra a decirse mentiras llega un momento nos explica este gran Papa en que la conciencia queda cauterizada y una conciencia cauterizada es decir completamente quemada ya no responde al impulso del bien o del mal es como si estuviera en estado de coma no responde esa es la situación de la conciencia entonces es muy importante esa primera batalla es muy importante esa primera batalla es fundamental porque es la batalla en la cual se define que va a pasar con uno si la persona está en las marchas del orgullo si la persona está convencida que lo suyo es legal si la persona se rodea solo de amigos que piensan como él o como ella esa persona no va a dar un solo paso para cambiar las cosas por eso el alcohólico de quien quiere rodearse no de gente sobria porque si se rodea de gente sobria de esos que antes de las 10 de la noche hace rato están en la casa porque tienen una esposa unos hijos entonces esos no le van a acolitar sus borracheras de quien se acompaña el borracho de otros borrachos de quien se acompaña el promiscuo de otros promiscuos es muy importante vencer vencer esa barrera es tan importante esta barrera les voy a decir hermanos que nuestro señor jesucristo las únicas veces que aparece hablando con fuerza atacando directamente a una persona lo hace para vencer este callo esta muralla por ejemplo cuando habla a los fariseos como es que cristo manso y humilde de corazón les dice a ciertas personas hipócritas raza de víboras sepulcros blanqueados que son esas palabras tan duras si jesús es el manso el humilde de corazón es el cordero de dios porque jesús habla con esa fuerza porque es tan grande su amor que por amor es capaz de lanzar esos misiles es capaz de lanzar ese ariete es capaz de lanzar ese golpe fuerte porque hay que lograr como sea abrir esa muralla por eso también cristo nuestro señor a veces inspira en las personas sentimientos de horrible conciencia yo que estoy haciendo dios mío que estoy haciendo esos sentimientos fuertes esas sacudidas fuertes esos terremotos interiores hay que mirarlos como regalos de dios cuando una persona es verdaderamente sacudida a veces ese es un gran regalo de dios a veces si ustedes miran en internet se van a encontrar gran cantidad de testimonios de personas que duraron años y años trabajando para distintas industrias del pecado hay por ejemplo una señora Patricia se llama ella que estuvo trabajando durante mucho tiempo en el negocio del aborto ustedes saben que el aborto es un negocio por eso quieren meter ese negocio también aquí siempre ponen como pretexto que la mujer la libertad de la mujer en el fondo es un negocio un negocio que reporta millones de dólares por muchos conceptos esta señora trabajó durante mucho tiempo en ese negocio pero hubo un día en el que se dio cuenta estoy matando gente fue sacudida fue sacudida y ese terremoto la hizo caer en cuenta que es esto ella misma se había hecho dos o tres abortos ella misma y había ayudado a no sé cuántas mujeres a abortar me parece que es ella también o si no es otra con un testimonio parecido la que cuenta lo que sintió cuando le estaba ayudando a realizar su cuarto o quinto aborto a una niña de 15 años cuarto o quinto aborto y entonces a pesar de que la conciencia de esta enfermera enfermera asesina o es decir cómplice de asesinato a pesar de que su conciencia estaba tan quemada tan cauterizada fue sacudida fue sacudida y a partir de esas de esa sacudida fuerte se dio cuenta de lo que estaba haciendo esa es la primera batalla la primera batalla es darse cuenta de eso es caer en cuenta de eso y esa primera batalla es un regalo muy grande muy grande yo exhorto con cariño a quienes están hoy aquí y también a quienes nos están ayudando con su escucha porque ese es un verdadero apoyo a esta obra esta predicación se está transmitiendo en este momento en directo para la radio La Voz del Santuario en 93.5 con mucho cariño les enviamos un saludo desde aquí también por Facebook se está transmitiendo en directo les enviamos un saludo con cariño y es muy importante la exhortación que les voy a decir papás mamás no dejen de hablar a sus hijos de estas cosas no dejen de hablar a veces una mamá puede sentir yo ya que le voy a decir a mi hijo que le voy a decir ya le he dicho tantas veces no se cansen que Dios no se cansa de visitar con su amor todos los días al pecador todos los días no se cansen de hablar hay que hablar porque tú no sabes cuál es esa palabra cuál es ese día en que se va a lograr todos hemos oído de cómo una gota perseverante puede romper una roca incluso hay fotos hay videos de lo que puede hacer una gotica quien ve una gota y una gota puede perforar una roca y cuál es la gota número qué cuál es la que va a lograr por fin romper esa roca no se sabe yo me imagino que son miles y miles y miles de gotas pero un día hay una que por fin rompe el último poquito de la roca no dejen de hablar hablen a sus hijos a sus hijas porque la palabra de amor sobre todo de una mamá la palabra de amor es una palabra que queda ahí es una palabra que queda es una palabra que obra es muy muy grande el bien que puede hacer sobre todo la mamá también el papá las palabras que uno más recuerda toda la vida cuáles son las del papá las de la mamá entonces es muy importante les voy a decir más queridas mamás repito las que oyen esto por internet las que oirán esto después cuando se transmita por youtube les quiero decir con todo amor no se cansen es posible que ni siquiera alcancen ustedes a ver el fruto es posible pero la palabra de una mamá queda la palabra de una mamá queda hace una semana me estaban contando un testimonio impresionante un muchacho era un muchacho cuando la mamá lamentablemente enfermo se agravó y se vio que la cosa era definitiva y la mamá en su lecho de muerte recibe la visita de su hijo tomándolo de la mano y mirándolo a los ojos le dice yo solo quiero una cosa prométeme que no te vas a apartar de Dios eso sucedió hace 15 o 20 años y este hombre que ha dado tantas vueltas en la vida el mismo dice soy incapaz de faltar a una misa un domingo entre otras cosas porque siento todavía la voz de mi madre ya la mamá muerta hace tantos años entonces primera batalla la batalla entre la verdad y la mentira esa batalla es muy importante y uno no puede rendirse en eso y por eso también los sacerdotes tenemos que hacer como las mamás también nosotros como las mamás en tiempos en que la gente nos quiere nos aplaude nos abraza nos pide la bendición hay que predicar lo que es y en tiempos en que la gente dice ay que iglesia tan retrógrada ese padre se quedó en la inquisición ese padre no sabe en que siglo vivimos y otras veces lo insultan a uno peor uy que no me han dicho a mi porque como además uno hace presencia en las redes sociales ustedes se imaginarán los insultos lo menos que me han dicho es pederastas y lo suavecito que me han dicho lo suavecito que me han dicho pero uno tiene que ser como una mamá uno tiene que ser como una mamá sea que me aplaudan o sea que me escupan hay que decir lo que es hay que decirlo ¿por qué? porque las generaciones que vienen nos van a reclamar nos van a reclamar bueno la segunda batalla ¿cuál es? dijimos que eran tres ¿no? el segundo paso es que uno tiene que pedir ayuda y uno tiene que querer la ayuda uno tiene que querer la ayuda ¿y cuál es esa batalla? si la primera batalla es la batalla entre la verdad y la mentira la segunda batalla ¿cuál es? la batalla entre la esperanza y la desesperación esa es la segunda batalla la batalla entre la esperanza y la desesperación es una batalla en la que se ha hundido mucha gente mucha fíjate que la sagrada escritura nos dice esto sobre Judas Iscariote ¿Judas Iscariote se dio cuenta de que había obrado mal? ¿sí o no? sí siquiera hay cuatro personas que saben la historia de Judas Iscariote los demás deben ser de otras religiones no sé gente que han venido aquí y pasado por el frente bueno ¿Judas Iscariote se dio cuenta de que había obrado mal? sí estamos aprendiendo estamos aprendiendo bendito sea Dios Judas Iscariote si se dio cuenta que había obrado mal o sea él si pasó la primera batalla él se dio cuenta tanto se dio cuenta que él fue donde los mismos sumos sacerdotes judíos y les dijo he entregado a la muerte un inocente o sea que se dio cuenta se dio cuenta la verdad la parte de la verdad él la tuvo clara sí se dio cuenta pero ¿qué le pasó? le pasó que vino la segunda batalla ¿cuál es la segunda batalla? acuérdate la primera es entre la verdad y la mentira la segunda es entre la esperanza y la desesperanza ¿qué le pasó? que Judas Iscariote fue a devolver el dinero para devolver el negocio ay que duro hablar así ¿no? que duro devolver el negocio el negocio ¿cuál había sido? vender a Cristo ay Dios él quería devolver el negocio pero se encontró con esta respuesta terrible que le dijeron los sumos sacerdotes él les dijo he entregado a la muerte a un inocente ¿y qué le respondieron ellos? a nosotros ¿qué? a ellos no les importó Judas entonces cayó en la desesperación y nos dice la escritura arrojando las monedas fue y se ahorcó ¿qué haya pasado en cuanto el destino eterno de Judas Iscariote? eso no lo sabemos ustedes saben que Dios en un instante de arrepentimiento puede hacer maravillas y una persona aún en esa decisión espantosa del suicidio quizás puede tener un instante para arrepentirse yo conocí la historia conmovedora de una muchacha de las pocas personas sobrevivientes de intento de suicidio en California hay un puente muy famoso en la ciudad de San Francisco llamado Golden Gate el Golden Gate es el puente más famoso tal vez de todo Estados Unidos queda en la ciudad de San Francisco es un puente que atraviesa la bahía de San Francisco y esta mujer llevada por la desesperación la depresión no la juzguemos esta mujer fue a ese puente y como tantas otras personas se arrojó se arrojó obviamente para matarse pero las cosas se dieron de tal manera que alcanzó a sobrevivir o sea el golpe es brutal en primer lugar el golpe contra el agua por la altura a la que está el puente luego el golpe contra las rocas o las piedras que seguramente estén ahí pero el lugar donde ella se arrojó las condiciones la cantidad de agua hizo que ella sobreviviera y luego la corriente la llevó tan cerca de la orilla que pudo ser rescatada esa mujer obviamente quería matarse quería suicidarse luego luego la entrevistan y mira lo que ella dice desde el momento en que mis pies soltaron el puente me di cuenta que me había equivocado es decir yo no debía matarme esa ese relato impresionante usted lo puede buscar también en internet sobrevivientes del Golden Gate o alguna cosa parecida busca ese relato impresionante nos enseña algo que existe la posibilidad de que muchas personas aun en el intento de matarse hayan tenido ocasión de arrepentirse pero bueno el hecho es que Judas Iscariote lo que nos cuenta la Biblia que es arrojó las monedas y fue y se ahorcó entonces el segundo combate es el combate entre la esperanza y la desesperación ese es el segundo combate porque yo lo describo un poco a manera de caricatura pero tiene su parte cierta el demonio en el primer combate lo que intenta decirte es no estás haciendo nada malo todo el mundo lo hace no te preocupes que es legal no te va a pasar nada esas son las mentiras esos son los engaños y seducciones del demonio en el primer combate en el segundo combate cuando ya la persona se da cuenta de que si está obrando que si ha obrado mal en el segundo combate cual es la frasecita del demonio no tienes remedio eres un caso perdido ya no hay nada que hacer esta historia que les estoy diciendo le explica muy bien aquella santa tan querida por este servidor y por tantos otros que se llama santa catalina de siena doctora de la iglesia doctora que quiere decir que es verdadera maestra de vida espiritual que la iglesia ha declarado que los escritos de ella son una guía segura en el camino de la vida cristiana santa catalina de siena y santa catalina describe las cosas de este modo que mientras uno va en esta vida el demonio quiere ponernos una venda y llevarnos como vendados como vendados como quien dice no estas haciendo nada malo no te va a pasar nada sigue disfruta disfruta pásalo bien gózala gózala eso mientras vas caminando pero cuando llega la hora de la muerte cuando estas al borde del abismo que hace el demonio te quita la venda para que el vertigo de la eternidad te lleve a la desesperación y te arrojes para siempre a tu condenación entonces la segunda batalla es la batalla de la que de la esperanza la primera es la batalla de la verdad la segunda es la batalla de la esperanza y aquí también nuestro señor jesucristo es la gran luz que tenemos porque porque el mismo cristo que con tanta fuerza denuncia el pecado es el cristo que con inmensa dulzura llama al pecador arrepentido es decir que cristo con el rugido de un león quiere romper tu sordera pero luego con el canto de su amor quiere acoger tu tristeza ese es cristo que al mismo tiempo es el león de la tribu de judá y es el cordero de dios que quita el pecado león y cordero las dos cosas es cristo león porque su palabra tiene que sacarnos de nuestro sopor y de nuestra mentira pero luego cordero porque con su mansedumbre con su dulzura con sus milagros con su ternura palabra que le fascina a nuestro papa francisco con su ternura quiere atraernos a todos ese es jesucristo eso es lo que cristo quiere hacer y por eso también nosotros hemos de cultivar las dos cosas hay que recordarle a todos que el pecado es pecado porque esa es la primera batalla la de la verdad pero segundo con todos hay que tener una actitud de misericordia y de amor y de dulzura no es tan fácil no es tan fácil porque al mismo tiempo le estoy diciendo a la persona le estoy mostrando a la persona que está obrando mal y también estoy diciéndole hay un camino hay una esperanza pero esa esa es la vía cristiana no podemos renunciar en la batalla de la verdad porque si renunciamos en la batalla de la verdad mis hermanos dejamos a la gente convencida de que está obrando bien y no están obrando bien no podemos renunciar en la batalla de la verdad pero tampoco podemos quedarnos solamente en el rugido del león y tampoco podemos quedarnos solo en el dedo acusador pecador 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 culpable culpable no, no nos podemos quedar en eso muy pronto la misma mano que ha señalado el pecado tiene que abrirse y tiene que ofrecerse y tiene que acoger ¿a quién? a todos porque cada uno de nosotros necesita eso entonces hay que saber señalar el pecado y abrazar al pecador eso es a veces yo lo resumo con estas dos palabras claridad y caridad claridad en la batalla de la verdad caridad para que no desfallezcan nuestros hermanos en la batalla de la esperanza y la iglesia tiene que hacer lo mismo tiene que seguir anunciando y tiene que seguir denunciando tiene que seguir diciendo las cosas como son pero junto con la claridad la caridad caridad amor dulzura ternura puertas abiertas puentes manos extendidas bueno ya llevamos dos la primera fue la batalla entre la verdad y la mentira la segunda fue la batalla entre la esperanza y la desesperación ahora hay que dar otro pasito más dijimos para que haya una verdadera invocación se necesita que la persona reconozca que tiene un problema quiera buscar ayuda y la tercera es la confianza poner la confianza en el señor poner la confianza en el señor y esa cuál es esa es la batalla entre la fe que en la biblia significa ante todo esa capacidad de confiar y la incredulidad que hermosas las palabras con que Cristo le habla que hermosas las palabras con que Cristo les habla tantas personas no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios que tal ese diálogo que tiene con Marta en Betania si crees verás la gloria de Dios o que tal ese otro diálogo hermoso con aquel hombre que tenía a su hijito y el hijito estaba epiléptico estaba enfermo y además de enfermo poseso porque la enfermedad psiquiátrica lamentablemente puede también agravarse con una situación espiritual y ese era el caso y este papá ya no sabía qué hacer y Jesús le dice no temas solo ten fe y el pobre hombre se debatía fíjate que ese ejemplo ese pasaje es muy bueno porque fíjate que ya se habían cumplido las dos primeras batallas mire tengo un problema clarísimo el malestar el mal que tiene mi hijo el problema los ataques que le dan esa cosa tan horrible que tiene reconoció el problema quiero una solución por supuesto que si soy el papá lo amo amo a mi hijo quiero lo mejor para él por eso este papá también fue donde los apóstoles donde los discípulos de Jesús o sea ya estaba buscando ayuda pero le faltaba la tercera batalla cuál es la tercera batalla entre la fe y la incredulidad y Jesús le dice Jesús bendito sea su santo nombre Jesús sabe en qué predicamento se encuentra este hombre Jesús se da cuenta de la dificultad que este hombre tiene para creer y que le dice Jesús Jesús le dice no temas solamente ten fe y que le responde ese papá yo tengo fe pero dudo ayuda mi poca fe ayuda mi poca fe y yo creo que eso es lo que muchas personas también sienten sobre todo cuando uno ya ha llevado un camino como creyente porque muchas veces uno no entiende qué es lo que Dios le quiere decir o por dónde lo lleva uno muchas veces uno no entiende porque aquellas cosas que uno considera tan justas tan razonables no se cumplen uno no entiende porque el sufrimiento de los inocentes sobre todo sobre todo el sufrimiento de los niños ¿por qué sufre un niño? ¿por qué? ¿por qué se llega a eso? uno no lo entiende hermanos no les estoy hablando de casos hipotéticos les estoy hablando de mi familia porque eso nos ha pasado a mi familia este que les habla este que les habla tiene ya un sobrino que murió o sea yo sé de qué estoy hablando y uno no entiende y uno ora y uno no entiende y es ahí sobre todo donde la fe se pone más a prueba uno no entiende ¿por qué no me llega ese trabajo? una vez le decía un profesional tenía sus estudios su grado todo le decía a la mamá yo tengo mis manos mamá ¿por qué no puedo trabajar? hace tanto que estoy buscando un buen trabajo ¿por qué no puedo buscar el sustento para mi familia? yo busco toco las puertas no se abren ¿qué hago mamá? ese es el momento ese es el momento en el que uno se debate entre la fe y la incredulidad en las otras dos batallas hemos descrito la acción del demonio diciendo ¿qué? diciendo que bueno primero ¿qué es lo que te dice? no te preocupes haz como quieras disfruta gózala esa es la expresión del enemigo malo pásala bien no va a suceder nada el cuerpo aguanta es legal todo el mundo lo hace ya salimos de la edad media ahora cada uno que haga con su cuerpo lo que quiera ese es el lenguaje de mentiras en la primera batalla cuando llega la segunda batalla entonces el demonio cambia su lenguaje ¿y qué es lo que te dice? eres un caso perdido ya no hay nada que hacer otros tal vez lo puedan lograr tú 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 eres un saco de basura eres una piltrafa no vas a lograr nada nunca vas a salir de esto ya no luches más esa es la segunda batalla la tercera batalla ¿cuál es? si la persona se va a acercar sobre todo si se va a acercar a Jesucristo la tercera batalla es precisamente contra contra Cristo exactamente contra Cristo por eso la tercera estrategia del enemigo es apenas nota que te vas a acercar a Cristo ponerte todas las distracciones ¿y cuáles son todas las distracciones? todas las distracciones son todas las filosofías todos los ídolos todas las nueva eras todos los inciensos las velas los Feng Shui los I Ching las lecturas de cartas los Rosacruces la Cábala mantenerte distraído entonces ¿cómo nos quiere el demonio? nos quiere engañados deprimidos y distraídos esas son las tres batallas que él quiere ganar engañados para que estemos en la mentira hundidos deprimidos para que no tengamos esperanza y distraídos para que no pongamos nuestra confianza en el Señor ¿y cuáles son las tres victorias? la primera es la victoria de la verdad y la victoria de la verdad es soy un pecador necesito ayuda la segunda ¿cuál es? voy a buscar esa ayuda voy a ponerme en camino como el hijo pródigo me levantaré iré a la casa de mi padre esa es la segunda y la tercera ¿cuál es? la tercera es la del ciego de nacimiento que fue curado cuando Jesús le dice crees en el hijo del hombre y el ciego responde ¿y quién es para que crea en él? capítulo 9 de San Juan ¿quién es para que crea en él? y Jesús le dice soy yo lo estás viendo y el que era ciego cae se postra ante Cristo hace poco estábamos recordando al gran apóstol Tomás ¿te acuerdas? el que dudó el que dijo mientras no meta mi dedo en el agujero de los clavos mientras no meta mi mano en su costado ¿y qué pasó? que Jesús se le presenta y lo confirma en la fe y le dice mira aquí están mis manos toma tu dedo aquí está mi costado mete tu mano y le añade esto no seas incrédulo sino creyente creyente en el momento en el que Cristo le dice eso los judíos estaban buscando ¿cuál era el siguiente muerto? el primer muerto era Cristo en la cruz en ese momento los judíos estaban buscando el siguiente en ese momento la persecución estaba a punto de dispararse en ese momento ellos tenían que anunciar la noticia más loca entre comillas de todos los tiempos pero Tomás ¿qué hace? se postra y dice esas palabras tan hermosas Señor mío y Dios mío porque me has visto Tomás has creído dichosos los que sin ver crean entonces esas son las tres batallas espero que te las hayas aprendido bien repito para el 96.4% que no tomó sus apuntes pero tienen buena memoria entonces son la batalla de la verdad la batalla de la esperanza y la batalla de la confianza o de la fe en la batalla de la verdad el demonio que quiere que uno diga es normal yo soy así todo el mundo lo hace esto ya es legal ya salimos de la edad media ahora las cosas son distintas somos un país moderno a ver cuando se moderniza Paraguay esas son las mentiras propias de la primera batalla las mentiras de la segunda batalla ¿cuáles son? eres un desastre te das cuenta que nunca logras nada siempre has fracasado nunca podrás nada fracasaste como esposa fracasaste como mamá fracasaste como profesional fracasaste eres un fracaso eres una bolsa de basura y si la persona trata de acercarse a Cristo ¿cuáles son las otras mentiras? ¿cuáles son las otras seducciones de esta víbora espantosa del infierno? son mantenerte distraído espérate espérate no necesitas eso ¿por qué quiere el demonio que no nos acerquemos a Cristo y en cambio nos propone 2 millones 342 mil 712 terapias distintas ¿por qué? por una razón porque ninguna de esas terapias me piden la palabra que Cristo si me pide ¿cuál es la palabra que Cristo me pide y que nadie más me pide? está en Marcos capítulo 1 conversión ¿qué es lo primero que dice Jesucristo? el reino de Dios está cerca convertíos y creed la buena noticia entonces ¿por qué es más sabroso cualquier otra terapia y no acercarse a Cristo? ¿por qué es más sabroso cambiarse de religión y no seguir en la católica? ¿por qué? porque en las otras no me van a pedir la conversión que es la parte difícil claro 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 una persona que está viviendo por allá con su segunda tercera esposa si va a la iglesia católica hay una gran probabilidad de que le hablen de esos temas jartos esos temas incómodos temas incómodos como decir adulterio ay que tema tan incómodo en cambio si yo me voy por allá uno de esos grupos una de esas sectas tal ahí lo único que hay que hacer es cantar bonito diezmar eso sí diezmar si hay que hacerlo como nunca diezmó usted en su iglesia católica usted que nunca apoyó para nada a la iglesia católica que le dolía darle 200 guaraníes a la iglesia católica allá sí le dicen muestre muestre a ver su declaración de renta pero la gente paga lo que sea con tal de que no la obliguen a qué a qué a qué convertirse entonces ¿qué pasa? que te dicen que nueva terapia la nueva terapia consiste en que tú enciendes unas barritas de incienso y empiezas a repetir durante 800 veces mumbo yumbo mumbo yumbo mumbo yumbo y si tú repites eso durante 800 veces entonces eso te da paz en tu mente tu cerebro cambia tus ondas se organizan todo adquieres tu máximo potencial desarrollas todo tu cerebro ¿por qué eso resulta tan atrayente a la gente? ¿por qué no me pidieron la qué? ¿la qué? ¿la qué? ¿la qué? la conversión uy respondieron la conversión menos mal poco a poco la gente va respondiendo es decir hay que tener confianza en el Paraguay el Paraguay responde sabemos que el Paraguay responde lento pero responde perdón entonces hermanos queridos esos son los tres pasos ¿y qué pasa cuando uno da esos tres pasos? cuando uno da esos tres pasos uno llega a la verdadera invocación entonces la invocación ¿cómo es? es de verdad desde la verdad de lo que soy desde la profunda verdad de lo que soy ¿y qué es lo que yo soy? como decía poéticamente San Francisco de Asís hombre de barro desde la realidad de mi barro desde la realidad de mi historia dice el Salmo 130 que se aplica muy bien en este caso desde lo hondo a ti grito Señor Señor escucha mi voz desde lo hondo desde lo profundo de tu realidad desde lo profundo y lo real desde lo profundo y lo verdadero de ti esa es la primera característica ese es el primer llamado segundo el llamado se hace desde la esperanza ¿y cómo puedo encontrar esperanza? si he fallado en tantas cosas si he fallado como amigo he fallado como esposo he fallado como papá si he fallado como trabajador quizás yo debo decir si he fallado como religioso si he fallado como sacerdote ¿de dónde vendrá mi esperanza? ah es que la esperanza no proviene de que yo sea bueno sino proviene de Romanos capítulo 8 la prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros todavía pecadores Dios envió a su hijo entonces uno hace nacer la esperanza no a partir de cosas buenas de uno no señor de ahí no va a salir ¿de dónde vendrá la fuerza de la esperanza? no viene de cosas buenas de uno la fuerza de la esperanza ¿cuál es? la fuerza de la esperanza es lo que vemos en los evangelios aplícate el evangelio señor que recibiste al leproso señor que acogiste a la adúltera señor que abrazaste con ternura al pecador señor que compartiste la mesa con los publicanos señor que admitiste el hospedaje de saqueo señor señor yo quiero acercarme a ti que lindo eso y ahí nace la esperanza viendo como él ha tratado a otras personas nace en mí la esperanza y tercero no te dejes distraer no te dejes distraer pon tu confianza en él para lo cual la frase más perfecta que yo he conocido es la frase que dice váyame bien o váyame mal con Jesús me quedo mire el día que usted suelta esa frase el demonio hace rechinar de rabia sus quejadas esa frase derrota a satanás váyame bien o váyame mal con Jesús me quedo porque claro lo que él quiere es que tú empieces a hacer un análisis costo beneficio a ver cuánto me cuesta confesarme mucho muchísimo confesión es una cosa muy difícil es muy pesada muy vergonzosa es durísimo es pesadísimo ¿para quién? para mi ego ¿y qué beneficio voy a obtener? lo mismo que se obtiene con unas velitas pintadas reacomodando los muebles poniendo una pirámide colgándome un cuarzo asistiendo a una terapia adquiriendo nuevas posiciones me encontré un meme ahora se habla mucho de memes ¿no? me encontré un meme en Facebook muy bonito que dice lo siguiente de acuerdo con los grandes maestros de eso que llaman yoga hay un gran total de más de 16 mil posiciones en el yoga 16 mil la más conocida por supuesto es la de la flor de loto que la gente une los deditos se sienta con las piernas cruzadas pone la espalda derecha esa es la más conocida pero dicen que son en total cerca de 16 mil posiciones para buscar la luz la paz la salvación y decía el meme en el yoga hay 16 mil posiciones que son solo promesas en la fe cristiana hay solo una posición la de Cristo en la cruz esa es la posición entonces date cuenta date cuenta que uno no debe dejarse distraer por eso es muy mala idea estar buscando por un lado y por otro y por otro porque ahí es donde te distraes y ahí es donde la mente termina diciendo bueno más o menos todo es lo mismo todo es lo mismo sí y siempre dicen en la misma comparación es como una montaña tú la puedes subir por el norte la puedes subir por el sur lo importante es llegar a la cima de la montaña si tú llegas a través de tu religión musulmana si el otro llega a través de su humanismo si el otro llega a través de sus rezos cada uno que llegue como pueda eso dices tú ahora cuéntame una cosa en cual de esas religiones filosofías o sistemas de pensamiento han dicho han dicho Dios se hizo hombre lo dijo Lao Tse lo dijo Confucio lo dijo Mahoma lo dijo Buda no solo hay uno solo hay uno entonces no te dejes distraer esas son entonces las tres claves primera la invocación debe ser desde lo profundo del corazón desde tu verdad desde tu barro no sientas miedo a hablar desde tu barro porque como nos enseña el Papa Francisco Dios no tiene asco de ti ni de tu barro Dios no tiene asco no tengas miedo de hablar desde tu asco desde lo que a ti te produce asco no tengas miedo segundo primero reconocer la verdad segundo pon tu esperanza el mismo que trató como trató a la pecadora al pecador al publicano ese mismo es el que quiere acercarse a mi y tercero tercero no me voy a dejar distraer no me voy a dejar distraer por eso es muy importante apenas empiezan a brotar las primeras semillitas de la conversión es muy importante que uno tome decisiones yo no me voy a dejar distraer no me dejo distraer entonces uno tiene que ir tomando ciertas decisiones por ejemplo quizás muchos de nosotros hace tiempo que no hacemos una buena confesión voy a hacer una buena confesión me voy a preparar voy a hacerla bien voy a asistir a un buen grupo de oración quizás no todos los grupos son para mi por lo menos en el momento en el que me encuentro pero voy a buscar a donde voy a alimentar mi fe voy a leer la palabra de Dios empezando por los santos evangelios que es lo más fácil de entender en general esas decisiones y a partir de ahí que viene a partir de ahí lo que viene es una invocación sincera la invocación amorosa y sincera ven señor ven a hacer tu obra en mi vida ven señor ese es el verdadero clamor ese es el verdadero clamor del cual se dice en el libro de Job la oración del pobre traspasa las nubes ese es el verdadero clamor y ese clamor el señor lo escucha y ese clamor es el que cristo enseñó a través de la perseverancia a sus discípulos por eso les dijo no se aparten de jerusalén oren 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 y los tuvo cincuenta días cincuenta días y uno dice ¿por qué tanto tiempo? no es que Dios quiera demorar sus regalos sino que para llegar a esta verdadera y sincera invocación muchas veces se necesita tiempo tiempo para ir limpiando el corazón para que se acostumbre a las tres palabras que son la verdad la esperanza y la confianza en él entonces cuando tú entras en este camino de la invocación vas encontrando cada vez más la verdad de tu necesidad la esperanza en el Dios que te anuncia salvación y la confianza de que él y solo él puede hacer de ti una nueva criatura y como lo hace él a través del don de su divino espíritu llega a él con su espíritu ese es nuestro congreso de este año eso es lo que queremos ver como el señor a través de esa fuerza poder y unción de su espíritu hace de nosotros criaturas nuevas pero el requisito ¿cuál es? invocación invocación sincera invocación constante invocación amorosa invocación confiada gloria al padre al hijo y al espíritu santo vamos a ponernos de pies ahora mis hermanos y vamos a hacer un ratico de esa oración los apóstoles después de tres años de predicación necesitaron cincuenta días cincuenta días para dar la medida en mi país Colombia las señoras cuando están cocinando a veces utilizan esta expresión ya casi da punto dar punto es como estar en su medida cuando algo se está cocinando y está llegando es a su medida ya casi da punto nosotros hermanos nosotros tenemos que orar hasta que podamos dar ese punto hasta que podamos dar ese punto y ese punto yo creo que muchos de los que están aquí mis hermanos de la renovación carismática lo conocen ese punto es quebrantamiento ese punto es efusión ese punto es gozo en el alma ese punto es certeza de la presencia divina vamos a pedirle a Dios que nos lleve a ese punto ese punto de alabanza ese punto de amor ese punto de confianza en el bendito sea señor bendito seas padre celestial ayúdanos a orar envíanos tu divino espíritu nosotros no sabemos orar no sabemos pero necesitamos orar envíanos señor tu divino espíritu enséñanos a orar enséñanos a invocar invocar con fuerza y con fervor el espíritu santo de Dios te necesitamos espíritu santo te necesitamos espíritu santo ven a nosotros ilumínanos muéstranos nuestra verdad esa verdad de la que quizás hemos huido durante tanto tiempo muéstranos la verdad espíritu santo esa verdad que es la verdad de nuestros errores los que no hemos querido admitir muéstranos la verdad espíritu santo y haz que al reconocer esa verdad podamos verdaderamente también abrirnos a tu amor ven espíritu santo ven hoy te damos permiso espíritu santo oh señor señor escucha esta plegaria recibe señor estas manos que extendemos hacia ti toma mi corazón como decía aquel santo toma mi corazón hoy porque mañana no sé si será mío toma mi corazón hoy que te lo ofrezco señor porque no sé si mañana será mío toma mi corazón señor bendito seas la gloria la alabanza para ti señor llega con el don de tu espíritu llega con la fuerza de tu espíritu dame esa esperanza señor para sonreír desde ya lo que tu estás construyendo en mi vida señor dame ese don del espíritu para descubrir ya lo que tu quieres señor alabado seas bendito bendito seas señor a ver quienes van abriendo esa boca para llamar al espíritu para bendecirlo para darle la gloria para darle la alabanza para decirle ven a mi señor ven a mi te necesito te necesito señor te necesito señor es verdad que te necesito yo reconozco la verdad de mi alma y reconozco señor que te necesito envía señor ese espíritu porque sin tu espíritu ni siquiera podemos pronunciar el nombre de Jesús danos señor tu espíritu para reconocer con la fuerza de ese espíritu quien eres tú y quienes somos nosotros bendito seas bendito seas bendito y amado seas gracias señor gracias Jesús gracias señor gracias por lo que haces en nosotros gracias señor bendito seas bendito y amado seas llega con ese espíritu danos esa esperanza danos esa confianza danos esa capacidad de decirte si si señor si si somos tuyos si queremos ser tuyos si queremos ser la obra de tus manos si queremos renovarnos con tu fuerza con tu gracia y con tu amor amén